Esta es la banda de los botellos, que está bailando de la cabeza, se mueve el mar, se mueve el mar, esta es la banda de los botellos. Esta es la banda de los botellos, que está bailando de la cabeza, se mueve el mar, se mueve el mar, esta es la banda de los botellos, que está bailando de la cabeza, se mueve el mar, se mueve el mar. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Klos, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro, una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. El clima me hace acordar de viejas contiendas de Copa Libertadores de América. ¡Gracias! 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 Se viene el centro. La pelota es de la arquero, señores. Solo libre. Aquí está. Le pegó. Otro. Ahí está, viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se desata! ¡Se desata la locura con este tanto! ¡Gol! 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 Abre el juego con paciencia. Le pegó nomás. Le volvieron a marcar demasiado rápido. Y a esta altura, meter un gol en el tiempo adicionado, es algo que se disfruta muchísimo. ¡Gol! Pulminó la jugada con una clase que pocas veces se puede ver en la cancha. Y sí, con el 2 a 0, están cómodos para probar esas cosas. De memoria juegan estos chicos. ¡Gol! 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 ¡Qué jugada magnífica! Tienen el triunfo asegurado. Señoras y señores, se pone en marcha el segundo tiempo. Una verdadera obra de arte lo que acabamos de ver, dos miembros. Atención que se viene el gol. ¡Habilitado! Resolvió muy bien. Y no fue nada fácil. Impecable, quite. ¡Rodríguez! ¡Increíble y está! ¡Gol! ¡Impresionante! Es un resultado aplastante. Señores, no hay tiempo para más. Golpearon de forma contundente. En el boxeo ya hubiesen tirado. Suena el silbato del juez. Se ha acabado el partido. Se terminó. ¡Mi degree! ¡This DJ es so funky, man! Son 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 ¡Suscríbete al canal!